Aunque las instituciones que prestan el servicio de salud estatal en Quetzaltenango dicen tener suficientes medicamentos, estos solo sirven para las dolencias comunes, según las propias autoridades locales, mientras que otro tipo de medicina debe ser buscada afuera por los propios pacientes. Realmente por eso estoy explicando que van a haber dos meses de apretarse un poquito los pantalones mientras ya empiezan a organizar todo lo que es los eventos de compra y así más adelante poder reabastecer a todos los hospitales del país. Y eso no es solo de Quetzaltenango, si eso es a nivel general. Pero también en los diferentes centros de salud se reporta el abastecimiento de insumos, pero como en otros lugares, solo se puede aliviar las gripes, congestionamientos nasales, dolores de cabeza y enfermedades gastrointestinales. Tenemos antibióticos para niños, sales de estación oral, analgésicos, definitivamente eso sí lo tenemos. Pero como hay situaciones o hay a veces medicamentos específicos, pues eso sí definitivamente se les tiene que decir a las personas que sí lo tienen que comprar. Para el señor Abraham Pérez, una persona de escasos recursos que utiliza los servicios de salud que brinda el gobierno, argumenta que por el cambio de autoridades gubernativas la falta de medicamentos se ve cada día y cada vez que acude a una cita médica solo se le brinda una receta. Este año ya solo he venido, pero solo receta me da y tengo que comprar mi medicamento en la calle y una vez por necesidad tiene que ser eso. Al querer conocer cómo estaba asecido el área de salud que le brinda su ministro a los 22 centros de salud de este departamento, como también a dos centros de atención permanente, el doctor José Haster no fue localizado ni en el área de salud ni vía telefónica, dejando la incógnita cómo se encuentran de sus ministros médicos. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Vertevisión, Oscar de León. ¡Gracias!